Uff, perdón, perdón, no fue mi intención Estrella, tú ordeñando vacas, no lo puedo creer Shirley, wow, hace cuánto tiempo que no te veía, pero... De saber que eras tú, lo hubiera tirado a propósito Pero bueno, eso que estás ordeñando, ¿qué es? ¿Vaca o toro? Shirley, ¿por qué te adelantaste? Pensé que te habías perdido No, patrón, ¿cómo creen? Lo que pasa que tenía que arreglar algunos pendientes Por eso me adelanté No entiendo Bueno, chicas, la ingeniera Shirley Estará la encargada de supervisar toda la extracción de leche del establo Y nosotros tenemos que mejorar el estándar de calidad de la leche que sale de aquí ¿Entendido? Sí, patrón Bueno, lo dejo con la ingeniera Shirley Tengo que supervisar mis otros establos Vamos Shirley, ¿qué haces? ¿Cómo están compañeros de la facultad de ingeniería? Adivinen a quién me acabo de encontrar el primer día de mi trabajo Nada más y nada menos que a la famosísima estrella La inteligente La cerebrito Y miren lo que hace Ahora, ordeneando vacas Ya, basta Basta No sé qué te fastidia de mi trabajo ¿Qué cosa dices? Que no sé qué te fastidia de mi trabajo No, 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 no Quiero que repitas todo Palabra por palabra ¿Qué dijiste? Ya basta, Shirley Mira, estrella El tiempo de la universidad ya pasó ¿Está bien? Supéralo Ahora aquí la que manda soy yo Y mientras que tú trabajas para mí Me vas a llamar ingeniera ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí Ustedes también Eso va para ustedes dos ¿Entendieron? Sí ¿Cómo me vas a llamar? Ingeniera Muy bien, eso me gusta Sigan trabajando Como ingeniera de productos lácteos Estoy en la obligación de industrializar el ordeño de la leche Así que ya no lo sacarás con tus manitos Ni tampoco de la ubre ¿No se dan cuenta que es asqueroso? Usarán esta manguera directo en la panza de ese animal Así sacarán la leche Y de esa manera Sus manos asquerosas y mugrientes Lo podrán utilizar en cosas más importantes Sobre mi cadáver No voy a permitir que le hagas daño a mis animalitos Jamás permitiré que haga semejante cosa Además Tú no sabes quién soy yo Porque si supieras Eras la más chancona de la universidad La cerebrito Así como ya no estás en la uni Tampoco estarás aquí Estás despedida ¿Qué significa esto, Chirley? Ven acá, hija Patrón ¿Qué es su hija? Pero debió decirme Me da pena Ver cómo desperdicias Tu inteligencia y tu trayectoria Con todos esos malos modales ¿O es que acaso Vas a perder tu título Extrayendo leche con las manos? El ordeño de la leche Es una actividad muy noble Y sublime Estas humildes personas Realizan esa actividad Y se merecen toda Nuestra admiración y respeto Así como esos animalitos Que necesitan de nuestros cuidados Y dedicación ¿Cómo me equivoqué con tu hoja de vida? ¿De qué sirve tanta preparación? Sin valores Ni humanidad Así que, Chirley Puedes regresar por donde viniste ¿Pero que me vas a despedir por eso? Yo solamente quería ser amable con ella Es que era la más chancona de la universidad Y me sorprendió verla Ordeñando la vaca Sí, tanta cosa te dio Que decidiste humillarme Haciendo una transmisión en vivo ¿Sabes qué? Contigo Ni a la esquina Vamos, hijo Y ustedes que me miran